Cuando hablamos de chocolate inevitablemente pensamos en marcas como Valor, Milka o Ferrero, pero si mencionamos Toblerone, lo que nos viene a nuestra mente es esa barrita de chocolate de forma triangular con un sabor único e irrepetible. ¿Alguna vez has sentido curiosidad por saber algo más sobre este dulce tan peculiar? Toma una buena taza de chocolate y siéntate conmigo, pues vamos a adentrarnos en su historia, veremos de qué están hechas y cómo las fabrican, y si al final tienes algo que contarnos, estaremos encantados de escucharte. Seguro que tienes algunas anécdotas o cosas curiosas que explicarnos, o simplemente dinos qué te ha parecido este video. Todo surgió de una idea familiar. Como casi toda historia relacionada con el chocolate, tenemos que viajar hasta 1868, concretamente a Berna, Suiza, a una confitería regentada por Jean Tobler, creador de productos elaborados con chocolate de otros fabricantes. Por aquel entonces, Jean saboreó las mieles del éxito con sus productos, al ser muy populares y su demanda inmensa. En 1899 se animó a fundar junto a sus hijos su propia fábrica de chocolate, la Fabrique de Chocolat Bernais, Tobler-Ancier. Un año después, en junio de 1900, Jean dejó en manos de sus hijos, Theodor Tobler, las riendas de la empresa que había fundado, y creó una barrita de chocolate con una forma nada común. Poco faltaba para que la icónica barrita de chocolate viese la luz. En el año 1908, Theodor y su primo Emil Baumann, bisabuelo del tenista suizo Roger Federer, a que esto no lo sabías, pues tuvieron la genial idea de añadir trozos de turrón a la receta original del chocolate que producían, además de darle una forma poco común a sus barritas que las distinguieran de la competencia, y así se gestó el dulce que sería conocido en todo el mundo de manera instantánea. El Toblerón es una barrita triangular de chocolate con leche, miel y turrón. El nombre de este producto es una mezcla de dos palabras, el apellido del creador, Tobler, y el clásico italiano navideño, turrón de almendras y miel, turrón. Tras su creación, Theodor Tobler no tardó ni un segundo en acudir al Instituto Federal de Patentes de Berna y patentar en 1909 el nombre comercial de su producto junto a su peculiar forma triangular, para dar comienzo a una leyenda que todavía perdura. Y si te preguntas, ¿por qué un triángulo? Al igual que ocurre con otras marcas, Toblerón está rodeada de mitos y leyendas en torno al emblemático triángulo que forma cada una de sus tabletas. La más difundida a lo largo de los años ha sido que fue inspirado por el emblemático Monte Servino, una de las montañas más reconocidas de los Alpes por su característica forma piramidal. Otra nos cuenta que su creador, Theodor Tobler, estaba en París presenciando a las pilarinas del cabaret Folies Bergeres y en la actuación, las artistas se alineaban con forma de pirámide. La más veraz y que cobra fuerza es la que sostiene Andreas Tobler, historiador y nieto de Theodor. Según dio a conocer a la prensa, Theodor Tobler era franc-mason y en esa institución el triángulo representa una llama. También ofreció más datos interesantes como que las primeras cajas de Toblerone no tenían impreso en relieve del Monte Servino, solo tenía el oso, símbolo de la ciudad suiza de Berna, y un águila portando las banderas Berneza y Suiza, una marca con más de 100 años de historia. Toblerone cumplió en 2008 su primer centenario de manera envidiable, o sea que hace ya 114 años de este invento. Hoy en día es uno de los productos suizos más exportados a nivel mundial. Esta barrita de chocolate triangular continúa batiendo récords, pues fue uno de los primeros productos comercializados en un duty free, tienda exinta de impuestos, en Irlanda en 1947 y en 2007 fabricó 7 mil millones de unidades, equivalentes entonces al número de habitantes a nivel mundial. Desde luego esta barra de chocolate suiza está lejos de caer en el olvido de los amantes del chocolate, pero veamos qué lleva realmente. Ingredientes. Azúcar, leche en polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, miel 3%, grasa de leche, almendras 1.6%, emulgente, lecitina de soya, clara de huevo y aroma. Después de esta reseña histórica podemos resumir el proceso de producción del chocolate a partir del cacao que es la base de estas barritas. Para la elaboración del chocolate se necesita una mezcla de cacao o polvo de cacao, manteca de cacao y azúcar. Después para obtener el toblerone se añadirán otros ingredientes como leche, almendras, avellanas, etc. Lo principal es la fase de la fabricación del chocolate que son tostado, molienda, mezcla, molido fino, conchado, templado y moldeado. Actualmente todo el proceso está automatizado y todo comienza con el arrastre de la almendra de cacao. Después de limpiar el cacao crudo pasando los granos por tamices para eliminar impurezas, estos se tuestan para ayudar a desarrollar todas sus cualidades aromáticas y de sabor. El proceso de tostado se lleva a cabo automáticamente a una temperatura en torno a 130 grados centígrados durante 15 o 20 minutos. Los granos de cacao son molidos varias veces para eliminar la cáscara y quedar suficientemente finos. La presión y la fricción producen una mezcla líquida pero espesa de textura suave, que es la pasta de cacao que servirá bien para fabricar chocolate o para hacer cacao en polvo. A la pasta de cacao se le somete a un proceso de prensado con el fin de extraer la manteca de cacao. Este proceso ayuda a eliminar la acidez y la amargura típica del cacao. A las tortas resultantes también se les conoce como chocolate holandés, por ser un método perfeccionado por el maestro chocolatero holandés C.J. Van Hutter en 1828. Al eliminar de la pasta la manteca de cacao obtenemos el cacao en polvo, que puede ser utilizado solo como materia prima para elaborar otros productos. En la amasadora se mezclan y se amasan los ingredientes, pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar y leche para obtener chocolate con leche. Después de esto se obtiene una pasta homogénea preparada para pasar otra vez por el molino. El molino fino tiene lugar en la refinadora, en donde, utilizando elevadas presiones producidas en unos rodillos de acero, se reduce el tamaño de todas las partículas sólidas, sobre todo de cacao y azúcar, a unas 25 micras. En las máquinas denominadas conchas se calientan normalmente entre 1.000 a 6.000 kilogramos de masa de chocolate a una temperatura de 80 grados centígrados. Durante este proceso se agita y amasa la pasta de cacao con potentes agitadores mecánicos, con objeto de obtener las propiedades necesarias. En esta fase se producen las reacciones de caramelización, evaporándose la humedad y eliminando los ácidos volátiles que queden en el chocolate, excluyendo así los sabores indeseados y obteniendo una emulsión perfecta. Por un periodo que oscila entre 1 y 3 días, la masa de chocolate se refina en las conchas, a una temperatura de entre 50 y 60 grados centígrados. Con el templado se obtiene la adecuada cristalización de la manteca de cacao. Consiste este en la reducción de la temperatura del chocolate que en el conchado alcanzó entre 70 y 80 grados centígrados, garantizando la cristalización de una cantidad mínima de manteca de cristales del tipo estable, aproximadamente el 1%, mientras que los cristales del tipo inestable están listos para ser moldeados. Después se vuelve a calentar sin sobrepasar los 35 grados centígrados para volver a darle fluidez, evitando que se funda la grasa cristalizada. En este momento el chocolate está a punto para ser moldeado. Bien, tenemos el chocolate a punto. A partir de aquí empieza el baile para hacer las barritas de Toblerone. Por otra parte se elabora un praline. En unas enormes ollas se disuelve el azúcar hasta el punto de un ligero caramelo. Una vez realizado este proceso, le añaden la miel, el emulgente, lecitina de soya, clara de huevo, aroma y las almendras, mezclándolo hasta conseguir un ligero caramelizado del producto. Una vez conseguida la textura deseada, lo vuelcan en una especie de plancha enfriadora. Una vez el producto se ha enfriado, pican el praline bien finito con una procesadora para obtener un ligero triturado de la almendra con el caramelo. Y ahora es cuando viene la magia. El chocolate y el polvo de praline se mezclan en unas tolvas que mediante unos brazos se envolventes le dan consistencia a la masa. A partir de aquí el proceso es más sencillo. Una serie de boquillas perfectamente alineadas con los moldes característicos dan forma a nuestros doblerones. Una serie de moldes en forma de montañitas se sacuden como si estuvieran saltando. Este procedimiento es simplemente para que salga todo el aire y no quede burbujas en el chocolate. Los moldes son introducidos en un túnel a baja temperatura donde el chocolate se endurece adquiriendo la forma definitiva. Al enfriarse la masa, cristalizan los cristales del tipo grasa y obtenemos las tabletas sólidas. En la última fase se da la vuelta a los moldes y las tabletas caen en el transportador. Estos moldes se disponen en el extremo de los brazos de un autómata con los que se consigue un movimiento de traslación y rotación. Los productos finales son llevados por el transportador a las máquinas de embalaje y son envueltos en su papel característico. Esta máquina suele llamarse empaquetadora. Posteriormente se realiza el envasado individual y se meten los productos en cajas y palés. Como dato adicional podemos decirte que el chocolate Toblerone dejará de elaborarse exclusivamente en Suiza a partir del próximo año, lo que le obligará a retirar la mención suiza de su envase. A finales de 2023, Toblerone tiene previsto abrir una línea de producción en Eslovaquia con el objetivo de responder a la creciente demanda, indicó la compañía estadounidense Mondeles International, propietaria de la marca suiza. La puesta en marcha de una línea de producción en Eslovaquia, donde Mondeles fabrica también tabletas de chocolate Milka y Sushart, desbloqueará una capacidad importante de producción en la planta de Berna, lo que a la larga le permitirá fabricar millones de tabletas adicionales. Además, en el envoltorio ya no podrá estamparse chocolate con leche suizo, destacó la radiotelevisión suiza alemana SRF. Por razones legales, los cambios que realizamos en nuestra fabricación nos obligan a ajustar nuestro embalaje para cumplir con la legislación suiza y en particular a retirar la mención suiza del embalaje, confirmó la marca a la AFP. En el envase, Toblerone coloca al famoso Monte Servino, reconocible por sus formas piramidales, y el oso de Berna, en referencia al escudo de la ciudad. Creemos que son datos curiosos e interesantes, aunque esperemos que este gran cambio no modifique el sabor tan característico al que estamos acostumbrados. Cuéntanos, ¿eres de los que una vez que ha probado esta deliciosa chocolatina ya no puede resistirse a comer otra? ¿O más bien eres de otros dulces? Nos encantará escuchar lo que tienes que decirnos, y cómo no, suscríbete y déjanos un like, porque volveremos con más. ¡Hasta pronto!